Mi boca sabe a pesadillas Creo que soy oscuro y retorcido en serio ahora Esta experiencia marcará por siempre a tanto extraño ¡Niños! ¡Lo lograron! Sabía que podía contar con ustedes Fiddleford, no te veía desde que nos distanciamos Debes odiarme Traté de olvidar Tal vez debí tratar de perdonar Ven aquí, viejo amigo Hey, también me alegra verte, hermano Ahora salgamos de aquí, ¿sí? Oye, tío Ford, no hay mucho tiempo Antes de que te congelaran, dijiste que conocías la debilidad de Bill ¡Sí! ¡Una forma secreta de vencerlo! Yo, claro, oigan, ¿alguien tiene bolígrafo, un lápiz, algo? ¡Ah! ¡Perfecto! Bill está afuera, pero no sabemos cuánto más lo tendremos ocupado Sí, sí, claro, claro Dibuja un círculo en el suelo Bueno, ya perdió la cabeza Mi cabeza está bien Y hay una forma de vencerlo ¡Con esto! ¿El juego de rayuela más confuso del mundo? No, una profecía Aunque, sería una divertida rayuela Hace muchos años encontré 10 símbolos en una cueva Algunos los reconocí entonces A otros los reconozco ahora Los pobladores de Gravity Falls profetizaron que estos símbolos Podrían crear una fuerza tan fuerte que destruiría a Bill Con Bill vencido, toda esta locura se revertiría Y el pueblo se salvaría Todo este tiempo pensé que era una superstición Pero viéndolos a todos aquí, al fin entiendo que es el destino Dipper, el pino Mabel, la estrella fugaz El signo de interrogación Es imposible de resolver ¡Eso es fácil! Usas ese feo abrigo desde séptimo grado ¡Wow! El abrigo del destino El signo de la telepatía Ese debe ser Gideon ¡Uuuh! Una excusa para estar junto a Mabel No te hagas muchas ilusiones ¡Oh, no lo haré! Lo haré ¿Qué? ¡Ey, Aquiles! ¡Olvidaste tu talón! ¡Adiós! Tómense de las manos Es un místico circuito de energía humana ¿Hielo? ¿Quién es el hielo? Los símbolos no siempre son literales, Dipper Tiene que ser alguien frío frente al peligro ¡Wendy! ¡Wendy! Ya basta, chicos Al igual que los lentes Tiene que ser alguien erudito Esto es raro Todos tomados de las manos ¡Ew! No voy a tocar eso Hazlo, cariño Haz lo único que nadie en la familia ha hecho jamás Tocar a un montañés ¡Oh, tío Ford! Creo que funciona Sí, llegó la hora ¡El resto de ustedes fuera! ¡Es peligroso! Falta una persona más ¡Stanley! ¡Ven rápido! ¡Eres el único que falta! ¿Te das cuenta de que son puras patrañas, cierto? ¿Crees que unos dibujos de cavernícolas van a acabar con ese monstruo? ¡Cállate, anciano! ¡No es el momento! ¡Vamos! ¿Qué estás haciendo? ¡Va a arruinar todo! Nunca tomé una mano tanto tiempo Y ya me siento incómodo ¡Oh, güey! No soy el enemigo aquí, amigos No deben olvidar ¿Quién creó el fin del mundo? Lo siento, Stanley Lo sé Ayúdame a ser